qué tal banda en esta ocasión les traigo la historia de Bad Bunny sin más que añadir comenzamos Benito Martínez Ocasio o mejor conocido como Bad Bunny es un cantante de trap y rap nacido en San Juan Puerto Rico un 10 de marzo de 1994 lo que nos da a entender que su signo zodiacal es Pisces Ocasio creció en las playas de Puerto Rico en la comunidad de Vega Baja con sus padres y dos hermanos menores uno de sus primeros recuerdos es cuando recibió un álbum de Vico Si para navidad y desde ahí comenzó a cantar componer y producir tenía 13 años entre quienes lo inspiraban cuenta a Héctor Lavoe y Michael Jordan bien dice la canción llama costumbre como el 23 quien hace referencia a Michael Jordan a que viene su nombre artístico el de Bad Bunny pues traducido del inglés al español es conejito malo viene por una foto de su infancia de la escuela en la cual venía vestido de conejo pero con cara de no estar muy contento la foto se compartió en las redes sociales y cuando le dio por crear su cuenta de twitter no encontró otro más nombre que Bad Bunny ya cuando llegó a la fama decidió dejarse el nombre de Bad Bunny antes de su reconocimiento mundialmente Bad Bunny era el creador de sus pistas letras y todo el contenido audiovisual en aquel entonces él sólo subía su música a sus redes sociales y a la par que ganaba seguidores su música se hacía más popular Diles fue la canción que hizo que la disquera de DJ Luyan y Mambo Kings Harris Music volteara a ver a Bad Bunny para que después lo invitaran a firmar en su compañía teniendo disquera y nuevos compañeros hicieron el remix de la canción junto a Arcángel Ozuna y otros cantantes del género un dato curioso es que cuando alcanzó la fama mundial no había sacado ningún álbum el único que ha sacado en plataformas digitales es Conejo Malo que es una recopilación de todas las canciones que tiene hasta el momento algo que llama mucho la atención de la gente es la forma de ver de este artista ya que siempre sale con cortes extravagantes que han generado varios memes sobre el mismo y un estilo único a la hora de vestir pues como ves en pantalla se presenta premiaciones con este tipo de outfits hace poco se dijo que el serie le encargó de hacer el opening 2 de la nueva serie en español Dragon Ball Super en la saga de torneo de poder pero esta información no está confirmada les pregunto ustedes qué opinan por el momento Bad Bunny está haciendo ruido y conciertos a nivel mundial pues hace poco regresó de una gira en Europa y está por hacer un tour en México recuerda que si este vídeo te ha gustado dale manita arriba suscríbete al canal y compártelo con tus amigos y y y y